Sucedido en un bar de Texas, todo el mundo ya lo sabe El 24 de mayo no se olvidará ese martes Muchos niños se murieron en las manos de un cobarde Con un chaleco, antibalas, una pistola y un rifle Un informe policiaco dijo que era un R-15 El que salvador portaba y nunca pensó en rendirse Que Dios bendiga a los padres de todos los angelitos En las manos de un cobarde, pues macaron a sus hijos Que Dios guarde cada día a los Estados Unidos La misma vida te cobra los hechos que realizamos Después que mueren los niños, también se moría Ramos En un cuarto de la escuela, ahí se encontraba encerrado Con apenas 18 años, convertido en asesino Porque lo que hizo el muchacho, no se saben los motivos El caso es que ya está muerto, él se marcó su destino Policías muy valientes, de verdad se les admira Reciban de todo el mundo un abrazo de familia Que a todo Ubal de Texas El Señor que lo bendiga